¡Hola amigos! Bienvenidos al Bunker, Bunker previo al partido entre México y Canadá. Hoy fue Match Day menos uno, tuvimos entrenamiento oficial, se abrió 15 minutos a prensa, atendieron a los medios de comunicación en zona mixta Alan Mosso e Isra Reyes y el Vasco Aguirre habló en conferencia de prensa. Nos adelantó cuatro nombres de la alineación de mañana y habló un poco sobre el rival. Vamos a escucharlo. No van a jugar, juega en el lugar de Chino, en el lugar de Chávez juega Lira. Y así ya con el portero que Quito que juega Malagón ya tiene tu amigo de la derecha, sus tres jugadores. Ya para que no me pregunte. Ahí hay otro Montes, no juega Montes, juega el Toro, Guzmán. Bueno, Canadá es un rival más intenso, por decirlo de alguna forma, y dicho esto con respeto, que Nueva Zelanda. ¿A qué voy con esto? Nos va a exigir más, nos va a cerrar más los espacios, va a presionar más alto, va a competir más. En duelos individuales nos va a exigir, van mucho mano a mano, son agresivos en el buen sentido de la palabra. Y también son de la vieja escuela, el balón o el hombre, ¿no? Yo vi el partido con los americanos, con Estados Unidos quiero decir, y les doblaron o casi triplicaron en faltas a favor. El partido que le hacen a Uruguay en la Copa América es de verdad para grabarlo, parecían ellos uruguayos y no canadienses. Entonces fue un partido muy intenso, me espero un partido muy, muy intenso, están advertidos mis jugadores, en el sentido de que si exageran la conducción, si no son precavidos en la sala de balón, vamos a sufrir. Y si en las disputas no son tan intensos como ellos, vamos a sufrir. Ahí están las palabras del Vasco Aguirre, nos adelantó cuatro nombres de la alineación de mañana. Ustedes déjenos en los comentarios incondicionales a quién pondrían, qué cambios harían con respecto al partido entre México y Nueva Zelanda para mañana entre México y Canadá. Comenten, interactúen entre ustedes para ver quién encuentra la alineación y a ver quién es el que le pega la alineación con la que mañana el Vasco Aguirre enfrentará su segundo partido al mando de nuestra selección ante Canadá. En otras noticias, hoy fue un gran día. La selección Sub-23 ganó dos goles a uno a su similar de Panamá en las instalaciones del CAR. Vamos a ver un poquito del partido. Fue un balón al área que viene el portero panameño, logró despejar. ¡Pero mira, viene esta, viene el tiro! ¡Gol! ¡México! ¡Gol! ¡México que va a meter en el centro! ¡Pelota que viaja y remate! ¡Gol! ¡Aquí de esquina! ¡Hay remate, prolongación! Rubén Ortega, cierre de pinza, México da la vuelta, la tortilla, sí el mixtli, el maíz, Rodrigo, todo lo pudo hacer... Pues la selección dirigida por Ricardo Cadena ganó sus dos partidos de preparación ante Panamá. Gran manera de cerrar esta fecha FIFA. Los esperamos mañana en el partido incondicionales entre México y Canadá en el AT&T Stadium acá en Dallas. Pues nos vemos pronto. Suscríbete a nuestro canal.